¡Suscríbete! José Amper, que es ex presidente de Colombia, justamente, y ex secretario general de la UNASUR, entre otras actividades que tuvo a lo largo de su vida. Ernesto, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. Hola Nahuel y Tomás, un feliz día para ustedes y para todos los que nos están escuchando en este momento. Un placer realmente y te agradecemos mucho estos minutos. Bueno, está terminando la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este momento, que es algo que se venía pidiendo mucho en tu país. Primero, ¿qué si haces un análisis de esta visita y después qué crees vos que debería suceder en Colombia? No sé si para que se logre ya la paz, pero por lo menos para que se baje el grado de conflictividad. Bueno, la visita de la CIDH fue muy importante en estos momentos porque, a diferencia de otros países de América Latina, donde estos estallidos sociales o estas grandes movilizaciones sociales, que no son extrañas a ustedes, por supuesto, en su país, pues terminan de una manera pacífica, multitudinaria. Lamentablemente, en el caso de Colombia, estas movilizaciones siempre tienen o tienden a tener un ingrediente armado, un ingrediente de conflicto, que nos recuerda, de alguna manera, que todavía en Colombia, pues estas brasas de lo que fue el conflicto armado durante 50 años están presentes. Por eso es tan importante la gestión de organismos internacionales y de medios internacionales como el de ustedes, en la vigilancia del correcto desempeño, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, en relación con el conflicto de las posibilidades que existe, como se han visto en el reciente conflicto, de que grupos alzados en armas de alguna manera participen a través de bloqueos y de barricadas acompañando este estallido social, y eso hace que sea muy difícil manejar el tema, porque, por ejemplo, en el caso de lo que acaba de ocurrir, lo que ha ocurrido hasta ahora en un mes de movilización nacional, pues encontramos más de 50 asesinatos o muertes, personas muertas, más de 300 desaparecidos, 2.000 y pico de violaciones de derechos humanos, es decir, esto es una tragedia humanitaria, esto no es solamente un movimiento de reivindicación social, sino una verdadera guerra civil pasiva, lo que estamos, en este momento, presenciando. Ya vamos a seguir con Colombia, te llevo a una pregunta más de la región. Acaba de ganar Pedro Castillo en Perú, en Bolivia está Arce, en Argentina acá estamos con Alberto Fernández, en Chile se puede decir que también hay algún tipo de movimiento parecido al que hay en Colombia, con revueltas populares y muchos pedidos hacia la clase política y de cambio, con un candidato comunista que está fuerte en las elecciones. Pero de otro lado también todavía sigue lo que venía pasando en los años anteriores, por ejemplo en Brasil, con Bolsonaro, Pinera, en Chile en este momento, bueno, sigue gobernando, está Luis Lacalle Pobre en Uruguay. Los gobiernos en América Latina de derecha, ¿pensás que están en retirada, de alguna manera, con esto que se está dando, o van a seguir dos modelos políticos en la región por un tiempo? Bueno, no sería la primera vez en que existieran gobiernos de distinto signo ideológico en la región. En el pasado, inclusive, estos gobiernos estuvieron participando conjuntamente en UNASUR. Lo lamentable de este ascenso reciente de la derecha es que volaron todos los mecanismos de integración y de cooperación que se habían logrado construir durante muchos años. Pero sí es claro que en este momento soplan vientos progresistas sobre la región, no solamente en el caso de Argentina, en el caso de Chile que tú mencionaste, que cambiará seguramente de signo ideológico, sino que esperamos que el año entrante en Colombia y en Brasil, pero especialmente en Brasil, que es como la nave insignia de la región, pues regresen banderas progresistas. Si a esto le sumamos lo que se está viendo en este momento más al norte, como el caso de Panamá, por ejemplo, República Dominicana, México, y aún el propio cambio de orientación que se está viendo en los Estados Unidos con las medidas progresistas que ha tomado Biden, pues no cabe duda de que los vientos soplan a favor de una presencia mucho más activa del progresismo en la región. Que eso lo acepten o no los gobiernos de derecha, eso está por verse, pero yo creo que no se van a poder resistir a que aquí se vuelva a hablar en la región de inclusión social, de cambio de modelo económico, de fortalecimiento de la democracia, de soberanía territorial, en fin, de esos temas que fueron aplazados lamentablemente por esas alianzas de derecha. Ernesto, buenos días, ¿cómo andas? Bien, bien, Tomás. Muchas gracias por este espacio que nos estás dando. ¿Qué significa este surgimiento del Instituto Ideas que lanzaron junto a varios líderes y lideresas de la región, entre los que está Axel Kicillof de acá, de Argentina? Bueno, si te estás refiriendo a un comunicado que salió hoy pidiendo que los votos del Perú que no se proclame a Castillo hasta que no se acaben de contabilizar todos los votos, si te refieres a ese comunicado, pues yo creo que es un comunicado que inequívocamente está firmado por representantes de la derecha regional, por eso me extrañaría ver a Axel en esa firma. Sin embargo, quienes están allí, pues estoy refiriendo al presidente Pastrana, al expresidente Pastrana, a los expresidentes conservadores de la región, pues obviamente lo que están tratando es de iniciar un proceso de desconocimiento de una realidad, y es que el compañero Castillo, en justa al ir y peleando contra todos los poderes tácticos del Perú que se opusieron a su aspiración, pues ha logrado conseguir para el progresismo un espacio que también estamos dispuestos a defender, no a través de sindicatos ideológicos, sino lo que estamos haciendo los últimos días, los expresidentes del grupo de Puebla, que es el grupo al cual pertenezco, es de manera precisamente independiente hacerle llegar nuestra voz de apoyo y solidaridad, no solamente al presidente Castillo, sino también a la democracia. En esa actitud estamos, por ejemplo, el expresidente Lula, el expresidente Dilma Rousseff, el expresidente Leónel Fernández, el expresidente Rodríguez Zapatero de España, el expresidente Fernández de Argentina, en las mismas presidenta Cristina Kirchner, el expresidente Correa, es decir, con mucho entusiasmo este resultado y estamos dispuestos a acompañarlo, obviamente, en su defensa. Si yo hablaba en realidad del Instituto Ideal, que es el instituto que lanzaron ustedes, digo, junto a Axel Kicillof y Rafael Correa, que ayer lo lanzaron, el instituto de formación, digo, para líderes de la región, cuál era la importancia de eso, y también si Axel Kicillof también se muestra como un posible líder en la región. Ese instituto realmente es diferente del comunicado de los expresidentes. Es el Instituto Loy Alfaro, que fue promovido, está siendo promovido por el expresidente Rafael Correa, del cual yo formo parte del consejo directivo. Me alegra mucho saber que Axel está allí, por eso me extrañaba que estuviera en la otra declaración, porque Axel es uno de los valores realmente importantes que tiene la Argentina, una de sus grandes reservas. Lo conozco personalmente, sé de su compromiso con un modelo solidario de desarrollo, me gustan sus planteamientos políticos, así es que lo recibo con mucha satisfacción. Y Ernesto, volviendo al tema local de Colombia, acá hay una comunidad importante también de colombianos que nos siguen, ¿qué futuro se avizora en cuanto a lo político? El año que viene hay elecciones presidenciales, hay muchos liderazgos en disputa con diferentes visiones ideológicas. ¿Vos cómo lo analizás ese futuro, más teniendo en cuenta esta crisis que por ahí pueda traer algún cambio? Depende mucho de cuál es el esquema en el cual se desarrollen las elecciones. Hay dos posibilidades. Las elecciones se dan dentro de un proceso de polarización ideológica, que es lo que está montando la derecha tras todo el país, que es simplemente poner a la gente a votar en contra y no a favor de una alternativa. Es decir, yo voto en contra de una persona, pero no voto a favor de mi alternativa. O si se da como nosotros aspiramos, una elección en términos de alternatividad democrática. Es decir, que lo que compitan sean no dos odios, sino dos proyectos políticos. Y aquí en Colombia no caben sino unos proyectos políticos que estén con la continuación del proceso de paz que se inició aquí en el 2016 y que este gobierno lamentablemente suspendió y que se continúe a través de una renegociación. Empezar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que es la parte de la guerrilla que nos falta por entrar, digamos, a este proceso y que de alguna manera proponga una salida de la pandemia que no sea volver a lo mismo que teníamos antes, sino establecer un nuevo modelo, que sea un modelo solidario, un modelo en el cual la política social no esté subordinada a la política económica, en el cual podamos recurrir a formas de financiación como las emisiones y la refinanciación de la deuda externa. Creo que según se dé una u otra modalidad vamos a tener que competir más o menos, pero yo sí presiento que lo que va a haber en Colombia es un cambio radical hacia una figura progresista que interprete estas últimas realidades que les comentaba. Y entre esos candidatos ¿podría estar Gustavo Petro o ves otros líderes en esa disputa? No solamente podría, sino que está. En este momento las encuestas le dan una muy importante mayoría a Gustavo Petro que yo celebro porque nos da la tranquilidad de que el que podría ser el candidato de la derecha está muy por debajo de esta alternativa democrática que representa Gustavo Petro. ¿Podría haber otra alternativa que estaría más hacia el lado del centro? Pero sería un centro izquierda que compartiría estos dos principios fundamentales sobre la paz y el modelo. Y después estaría a la derecha. Pero creo que, repito, lo importante no es solamente los nombres de las personas sino que realmente los colombianos tengan la posibilidad de ir a las elecciones a escoger un proyecto político cualquiera, que sea a su preferencia. Yo personalmente pienso que si lo hicieran en este momento estaría triunfando un proyecto político progresista, el paro nos ha bajado un pésimo sabor, el gobierno no tuvo estrategia para manejar estas movilizaciones, nos ha costado vidas, nos ha costado heridos, nos ha costado violaciones de derechos humanos, pero yo creo que la gente va a utilizar las elecciones del próximo mes de marzo de alguna manera para desquitarse lo que no pudo obtener con esta importante movilización social, a pesar de lo cual, para no dar una nota pesimista, yo creo que Colombia en estos 30 días registra dos cosas positivas. La primera, que hay una nueva conciencia social en Colombia sobre la profunda desigualdad que tenemos. Y la segunda, que la gente en las ciudades se dio cuenta de que la guerra no era solamente un problema en las fronteras y las regiones aisladas donde estaban los campesinos indefensos, sino que la guerra podía llegar a las ciudades, lo cual va a reforzar el mensaje de la paz. Ernesto, por último, y agradeciéndote realmente mucho estos minutos, dos en una te hago. Primero, ¿qué futuro le ves? O por lo menos con estos cambios que estamos hablando, ¿cómo ves que puede seguir el grupo de Lima? Y segundo, lo uno, que por ahí puede estar unido, estás presentando un libro que se llama Un grito latinoamericano, que es muy interesante, por lo menos la sinopsis que nos llegó, que si se quiere pensar un probable futuro progresista para América Latina, lea con urgencia este libro, la verdad que es muy, está muy bien vendido por lo menos. Bueno, eso, si nos podés hablar un poco del futuro del grupo de Lima y el libro y si se puede conseguir en la Argentina, si tenés idea, si se puede conseguir en la Argentina. Bueno, primero, el grupo se consolida como esperamos el triunfo del compañero Castillo, pues no tendría ningún sentido que Perú siguiera siendo la sede de un grupo que es un sindicato de gobiernos de derecha, porque eso es el grupo de Lima, más conocido como ProSur, que más que ProSur es ProNorte. Eso para relacionarlo con un corolario adicional es que yo creo que este triunfo ayer del Perú marca una inflexión que nos permite volver a pensar en la posibilidad de la integración regional, pero no la integración de tratados de libre comercio, sino la integración como la soñaron en Argentina, Kirchner, y la soñó Lula, y la soñaron los Evo Morales, los que fundaron en el UNASUR, que sea una integración como región. Y segundo, sí, el libro, pues, de los que yo he escrito es el que me ha producido más emoción, porque es un libro que está escrito como una tragedia de teatro. Tiene un primer acto que fue todos los movimientos contestatarios que vimos en el 2019, de los jóvenes protestándose en lo que podría ser, haber llegado a ser una primavera latinoamericana. Luego viene el segundo capítulo que es el tema de la pandemia, cómo la pandemia nos empobreció, cómo sacó a la luz nuestras debilidades en materia de salud pública, en materia de educación pública. Es decir, es un poco los costos de la pandemia. Y el tercer capítulo que es una apuesta al futuro, y es cómo vamos a manejar este inmediato futuro. Vamos a cambiar de modelo, no podemos ver a lo que teníamos a lo que teníamos antes, tenemos que pensar en un modelo como ya lo mencionaba, tenemos que presenciar, agregar valor, tener, afirmar nuestra autonomía económica, nuestra independencia, el valor de la inclusión social. En fin, es una apuesta de futuro que está dedicada a los jóvenes, porque lo que estaban haciendo los jóvenes en el 2019 era gritando, en el buen sentido de la palabra. Uno grita cuando quiera que lo escuchen. y no nos estábamos oyendo, en Colombia nos estábamos oyendo todavía en este momento con el paro nacional, pero hay que escuchar a los jóvenes, porque al fin de cuentas si algo nos da esta pandemia, y con esto termino, es que nos anticipó el futuro. El futuro es ya, el futuro no va a ser dentro de 20 años ni dentro de 30 años, está ya aquí con el cambio climático, con los desarrollos de la inteligencia artificial, con el tema del animalismo, con el tema de los ecosistemas, el futuro ya llegó. Entonces, por eso el libro termina con una reflexión sobre el futuro. Por eso vale la pena y yo creo que se debe conseguir en Argentina porque lo dice Planeta, que creo que tiene en Argentina su casa, tiene casa, así es que los invito a que lo lean y a que lo escriban y estaré muy encantado de contestarles si tienen algunas virtudes, reflexiones o críticas. Alberto Fernández ya lo tiene en principio. Lo sé, lo sé, además lo puse a llegar personalmente y estoy muy honrado de que él lo esté leyendo y sé que lo va a disfrutar y ojalá que lo utilice para que me haga propaganda. Ernesto Samper, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Rebelde de Argentina, realmente. Ok, un saludo para ustedes y ojalá pueda volver pronto a Argentina con un buen churrasco con ustedes. Abrazo grande, que estés bien. Hasta luego. Gracias.